La repartición de los recursos del Estado chileno cambia completamente en su prioridad desde el minuto en que ocurre un desastre como el terremoto del 27 de febrero. Me parece que efectivamente hay algunos elementos considerados dentro quizá de estos presupuestos, de estos elementos que se habían colocado con antelación que no van a ser utilizados precisamente porque los recursos hoy se necesitan en otras áreas. Sin embargo, a mí me parece que hay efectivamente una idea fundamentalmente de este gobierno en el sentido de fomentar e inyectar recursos para que, en definitiva, el deporte de alto rendimiento, que es a la larga el que más se luce, tenga los elementos necesarios para efectivamente conseguirlo. Por otro lado, tengo la sensación que hay una temática de credibilidad en relación a la institución que está al frente de la política deportiva en Chile, que todavía está al debe. Ya estuvo al debe con una cantidad de escándalos de corrupción que están hoy en tribunales, que están hoy en proceso y que todavía no están 100% aclarados. Y hoy por hoy también subsiste un problema, una incompatibilidad clara del actual subsecretario de Deportes con el desarrollo de determinadas actividades establecidas por la Contraloría. Entonces yo siento que en ese sentido, si bien existe una buena intención por parte del gobierno de darle prioridad y darle efectivamente recursos al deporte, subsisten todavía algunos problemas que a mi juicio son relevantes y que mientras no se resuelvan van a entrampar un poco de este desarrollo. Hay otro tema que también es bien claro y bien profundo a la hora de debatir sobre el rol que cumple el Estado. No hay un Ministerio del Deporte acá en Chile, no existe como tal. Y por ende, y aquello que ha montado Eugenio, el hecho de que sea Chile Deporte, si el gobierno como dirección central, el que canalice la entrega de recursos, ya no enreda más. Si hubiese un Ministerio del Deporte, un órgano concreto, real, que pudiera administrar los recursos y que pudiese definir dónde invertirlo, para qué invertirlo y con qué objetivos claros de país invertirlos, yo creo que sería todo mucho más sencillo. En el tema del deporte, el tema es muy sencillo. No hay una política de país y tampoco está muy claro hacia dónde se quiere ir. Hay recursos que están orientados hacia lo que señalaba Rodrigo Sánchez II, que es fundamentalmente la masificación del deporte. Es decir, que la gente salga a la calle, que haga deporte, que haga ejercicio. Es ese discurso que siempre se coloca de, ojalá la gente haga más deporte, porque con eso evitamos problemas de salud, evitamos que los jóvenes caigan en la delincuencia, que caigan en la droga, etcétera, etcétera. Es decir, tomar al deporte como una política más bien orientada hacia la prevención de determinados fenómenos sociales. Y está la otra política, que es la que tú mencionabas recién, que es la política del alto rendimiento. Y es en el alto rendimiento donde, infortunadamente, en los últimos años, siento yo, no se ha colocado todo el empuje para efectivamente conseguir que deportistas de determinadas actividades tengan los recursos necesarios para desarrollarse. Nosotros, históricamente, en los últimos años, en las últimas décadas, tenemos para recodearnos a la hora de hablar de renuncias a realizar grandes eventos. Chile está peleando por organizar unos Juegos del Sur, que se van a hacer muy pronto ya de manera oficial, pero varias veces renunció a esos Juegos del Sur. Ha renunciado a Juegos Panamericanos. Ha renunciado a Mundiales Juveniles, que se han hecho con años de desfase. A nivel de orgánica, tampoco tenemos claro, como les decía Eugenio, hacia dónde vamos. Vamos, súmale a eso, que yo creo que, salvo la presidenta Bachelet, con matices, porque yo creo que lo de la presidenta Bachelet, si bien hay mucho de una voluntad de ella, también hay mucho de una voluntad de su equipo asesor de entenderle que a través del deporte se lograba mucha prensa y que eso también era muy útil para el gobierno, en general a nuestros gobernantes no les gusta el deporte. No hemos tenido gobernantes deportistas. No hemos tenido gente al frente del país que diga, sí, yo fui un deportista, me interesa el deporte, voy a tratar de que el deporte no solamente sea utilizado como un mecanismo de propaganda o como algo muy menor, sino que como algo realmente importante, que vuelvo a reiterar, pero hoy es que todavía no tenemos un ministerio del deporte. Si tú colocas, por ejemplo, al deporte como un instrumento para mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar la calidad de vida de la sociedad, para que existan menos enfermedades, para que tengamos menos problemas cardiovasculares, para que no haya drogadicción, para que no haya delincuencia, evidentemente debe haber una infraestructura que sustente esa idea. Es muy difícil para una persona que se levanta a las 6 de la mañana para trabajar, que llega a la casa a las 9 de la noche, tener la infraestructura, tener el ánimo, tener la expectativa siquiera por desarrollar actividad física. Eso es un problema más bien de índole social. Hay un tema allí de por medio que es muy relevante. No hay espacios y no hay tiempo en la sociedad chilena para desarrollar actividad deportiva. Ese es un problema real. Y mientras los empresarios, mientras la empresa privada y también, digamos, mientras no exista una legislación que en cierta medida lo fomente, va a ser muy difícil que efectivamente esa instancia ocurra. Los ídolos tienen una gran responsabilidad no solamente cuando compiten, sino que cuando se retiran. Yo creo que ahí empieza una tarea incluso que puede ser mucho más dura y más difícil, porque es mantener la imagen que ya consolidaron mientras fueron exitosos, pero para generar, ojalá, la motivación real a nuevos campeones. Hay mucho de eso. Efectivamente, yo creo que acá en general nuestros ex-deportistas no son muy generosos ellos. Y el entorno tampoco es muy generoso con ellos. Nosotros tenemos una memoria muy mala. Acá olvidamos rápidamente al tipo que fue exitoso y el mejor ejemplo, el que se me viene más rápido de la memoria, es el de Elías Figueroa. Que Elías Figueroa se baja de un avión en Brasil, lo van a buscar en la prensa, lo pasean por todo Brasil o por todo Uruguay. Y acá en Chile muchas veces Elías Figueroa ha tenido que golpear puertas y ni siquiera se la han abierto.